27 años ya que traemos de la primera propuesta que hicimos de Jornado de Universidad de Puertas Abiertas. No, las expectativas son realmente muy elevadas porque hemos notado a lo largo del año, a través de las visitas que hemos hecho a la región, una necesidad bastante pronunciada de los estudiantes de cada una de las localidades en participar de las propuestas que lleva la universidad a la región y a otras provincias también. Hemos notado una fuerte afluencia de estudiantes interesados en vincularse con la universidad, da la impresión que después de la pandemia estas cuestiones se han potenciado. Y para el día de hoy, por supuesto que es nuestra jornada que marca el camino hacia el ingreso de los estudiantes secundarios de la universidad. Estamos muy contentos porque tenemos arriba de 1.500 estudiantes que se han inscrito para participar en los talleres de la jornada. De distintas provincias, lo que vemos es que antes venían por carreras tradicionales y ahora vienen por distintas circunstancias, pero sobre todo por la universidad. Sí, sí, distintas provincias. Ahí tengo un listado de los inscriptos y hay chicos de Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Mendoza. Bueno, distintas provincias del país. Por supuesto, con el fuerte de estudiantes que participan en nuestra universidad, son Centro Sur de la provincia de Córdoba, ahí donde se radica el mayor número de interesados en participar en esta jornada y cursar alguna carrera en la universidad. Y como mencionaba usted recién, la posibilidad de, luego de la pandemia, recuperar esta instancia presencial, de poder vernos las caras y compartir este encuentro. Sí, por supuesto, pero nosotros es importante, recuerden que a principio de año cuando instalamos la posibilidad de volver a la presencialidad, y que de hecho empezamos a transitar este camino, teníamos una gran incertidumbre que iba a pasar durante el año con la pandemia. Y bueno, creo que se fuimos fortaleciendo cada vez más la presencialidad y hoy por hoy creo que ya le hemos ganado la batalla al virus.